Bueno, lo primero, bienvenidos a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Y sobre todo, bueno, pues hoy darles las gracias a Rafa y Armesto y a Carlos Escribano, que son abogados, y nos van a hablar un poco a esclarecer los términos de retos que plantea la reforma de la capacidad y tutela y previsiones de futuro para personas con parálisis cerebral y sus familias. Entonces, agradeceros infinito por compartir con nosotros y nosotras este día de celebración y nada, todo es vuestro. Luego, cuando termine, pues una rondita de preguntas, lo que necesitéis, ¿vale? Muy bien. Pues nada, Egunan, buenos días a todas, a todos. Estamos encantados de estar aquí. Además, bueno, esto es un taller, o sea, esto no es una charla que vienen aquí dos señores que saben un poquito, pero no mucho, sino que, bueno, pues ojalá fuera posible que nos interrumpierais, que levantarais la mano, que pudiéramos entablar un poco de diálogo, porque hoy es sábado, hace calor, y bueno, es un lujo que hayáis venido tanta gente. No esperábamos que vinierais tantos, tantas. Bueno, pues nada, ya veis el título. Yo no sé si obedece un poco a, por lo menos hemos intentado que obedezca a la realidad que estamos viviendo desde nuestros colectivos, ¿no? Como sabéis, ha habido una reforma muy importante, que entró en vigor hace tres años, en septiembre era tres años que entró en vigor. Esa reforma nos plantea muchos interrogantes, muchos retos. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer? ¿Por dónde vamos? ¿Cuál es el camino? ¿En qué han cambiado las cosas? Si es que tanto han cambiado o no han cambiado tanto. Esto nos supone parar un poquito, ¿no? Pararnos a pensar cómo estamos con la relación con la justicia, con las personas, con nuestras personas cercanas, nuestros hijos, nuestros hermanos, nuestros familiares. Es decir, es lo que vamos a analizar un poco, ¿no? ¿Qué ha supuesto esa reforma? Vamos a ver de dónde venimos, ese pasado que hemos vivido, que muchas veces quizá no queremos acordarnos de él. Digo nosotros, los juristas, porque hemos hecho, se han hecho, pues, barbaridades muchas veces, sin valorar a las personas y mucho más a este colectivo nuestro, ¿no? De personas con parálisis cerebral. Y esta reflexión nos hace luego ver, bueno, pues, cuál es el momento actual, qué tenemos que hacer y qué va a pasar, hacia dónde vamos, ¿no? Cuáles son las previsiones de futuro. Bueno, pues, por ahí invadir un poquito las cosas. Si os fijáis, nos gusta poner como un subtítulo, que veis ahí en color verde, en busca de la capacidad perdida, en busca de la arca perdida, como Indiana Jones, ¿no? Esa pelea que ahora empezamos muchas veces, o que hemos empezado desde el movimiento asociativo, desde ya hace unos cuantos años, desde que salió aquella ley que os sonará, que se llama la Convención de Nueva York, para defensa de los derechos de las personas con discapacidad, iniciamos una búsqueda de la capacidad perdida. Cuántas personas de nuestro entorno están incapacitadas, utilizando la antigua terminología, o todo blanco o todo negro, todos capaces, todos incapaces. Cuántas personas hay que perdieron en su momento la capacidad y que con estas novedades, con esta nueva ley, con este nuevo estilo, con este impulso del movimiento asociativo, pues vamos a intentar que recuperen esa capacidad perdida. Bueno, pues ¿de dónde venimos? Pues venimos de un mundo que vosotros conocéis bien, y sobre todo los que ya tenéis familiares con cierta edad, personas con parálisis cerebral, con cierta edad. Socialmente y legalmente, a las personas con discapacidad, pues no se les consideraba personas con plenitud de derechos, como todos los demás, sino que normalmente solo interesaban para el derecho, me estoy refiriendo para el derecho, cuando había valores económicos en juego. Pues seguro que muchos lo habéis vivido. Había que aceptar una herencia, había que vender la casa del pueblo, porque había fallecido el padre o la madre, y los hermanos decidían que había que venderla, había que ir al notario. Y entonces sí, entonces se daban cuenta de que hacía falta papeles, que hacía falta trámites, y lo que hacía falta era incapacitar. Había que incapacitar a las personas, se negaban sus derechos, no puedo, no puede, no puede. Es decir, que muchas veces las familias entrabais al juzgado por la puerta de queremos vender la casa del pueblo, o queremos aceptar una herencia, y tras un recorrido por ese sitio oscuro, incómodo, igual no muy bien acompañados, salíais por la puerta de que sí, sí, va a poder hacer la herencia, va a poder vender el piso, pero no puede votar, no puede otorgar testamento, no puede casarse, no puede manejar dinero, no puede conducir vehículos, no puede, no puede, no puede. O sea, nos metíamos en una fase de negación de derechos, negación. Hasta que llega el cambio de modelo, el cambio de modelo nos dice que el no puedo, no puedo, no puedo, es muy relativo, muy relativo. Hay personas que pueden mucho más de lo que la sociedad, el derecho a la justicia, les permitía, como os decía, las cosas eran blancas o negras. Hoy tenemos un día gris, no es un día soleado, ni es un día de lluvia y niebla, sino que es un día gris, ¿no? Hay muchas modalidades de colores, y ahí es donde tenemos que ajustar. Y eso es lo que nos pide el cambio de modelo, que nos fijemos en la persona, que la persona sea el centro de nuestras decisiones, el centro de nuestras decisiones. Y antes, pues, parece que no lo era, por lo que os acabo de decir. El movimiento asociativo se mueve, se mueve sobre todo a partir de los años 60. Nos gusta a nosotros decir que la vida va por delante del derecho, la vida va por delante del derecho, la vida sale al encuentro, como aquella novela juvenil, que algunos igual habéis leído, y la vida va diciendo al legislador, oiga, pues mire, no, esto no es así, esto no es así, no se puede negar todo. Y hay que buscar alternativas a la antigua incapacitación judicial, buscar alternativas. Y empezamos a hablar de figuras como la guarda de hecho, bueno, probablemente, muchos, muchas de vosotros, a la persona familiar de Aspacel no le habéis incapacitado, otros sí. O pensemos en personas mayores, todos hemos tenido abuelos, padres, madres mayores, que han fallecido pues con la cabeza perdida, pero tampoco les hemos incapacitado, porque estaban bien cuidadas, estaban bien atendidas, no había situaciones de conflicto familiar, igual teníamos firma de sus cuentas bancarias, o nos habían hecho un poder notarial. Es decir, que estaban atendidas, de hecho, o sea, sin papeles, sin grandes documentos, sin grandes resoluciones judiciales. Bueno, pues muchas veces, por supuesto que sí, que hay que acudir a los juzgados, claro que sí, hay situaciones que realmente merecen la pena, porque hay que proteger, hay que salir al paso de situaciones complicadas. Pero muchas veces, o muchas otras veces, no, no hay que abusar de esta medicina que es la vía judicial, no hay que abusar de esta medicina. La vía judicial o la incapacitación pues es el último peldaño de la escalera, como vamos a ir viendo a lo largo del día. Bueno, pues con todo esto, pues luchábamos contra esos estereotipos que os digo, ¿no? Las personas con discapacidad no podían votar, no podían casarse, no podían hacer testamento, etcétera, etcétera, etcétera. Y peleábamos contra esto y bueno, ya empezaba a haber sentencias que nos decían, no, no, o sea, a ver, no le prive usted desde ahora de que se pueda casar o de que pueda otorgar testamento. Esperemos, en su día, cuando sea ese momento, como cualquier ciudadano, y en ese momento valórese si realmente puede hacer ese acto jurídico. no me lo prive usted desde ahora, no me lo arrincone usted desde ahora. Bueno, esa es la lucha. Y claro, esa lucha muchas veces pues es difícil porque por un lado está nuestro legítimo deseo y afán de proteger, de proteccionismo, pero por otro lado también está el legítimo deseo y afán de protagonismo de la propia persona. Ese proteccionismo y ese protagonismo a veces, no voy a decir que chocan, pero están en tensión y muchas veces nos planteáis pero ¿cómo decís que pueden esto, pueden lo otro? Bueno, vamos a ver. Lo que no vamos a decir es que no pueden, de entrada. Vamos a ver cada caso concreto. Vamos a determinar hasta dónde podemos llegar. Bien. ¿Qué pasa en el año 2006? Pues que hay una auténtica revolución, como os decía antes. Naciones Unidas aprueba esta ley que llamamos Convención de Nueva York. que entró en vigor en España en el año 2008. Fijaros lo que ha llovido ya. Y esa ley nos viene a dar un nuevo concepto de discapacidad a mi juicio muy, muy interesante. Nos dice que la discapacidad es un concepto que evoluciona. O sea, no eres discapacitado o discapacitada siempre igual a lo largo de tu vida. O eso no es la tónica general, sino que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que no está tanto en mí cuanto en las barreras del entorno. Lo dice esa ley. En un preámbulo, una especie de declaración de motivos, dice, como veis ahí, la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción, de la relación entre las personas con discapacidad y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones que los demás. Típico ejemplo, la accesibilidad física. Si yo voy al Palacio de Justicia en los jardines de Alvia y quiero subir las escaleras y estoy, me voy en una silla de ruedas, pues si no tengo una rampa no puedo acceder o si no tengo un ascensor no puedo acceder. Lo que estamos diciendo es que el discapacitado, la persona con discapacidad, perdón, no soy yo. Quien tiene discapacidad es el edificio, es el entorno, es el cambio de chip, ese clic. Y bueno, en ese sentido podemos decir que en la accesibilidad física hemos avanzado muchísimo. ¿Os acordáis hace ya años cuando las comunidades de propietarios que se había que poner el ascensor a cota cero, que si esto, los líos que se armaban, que si tal, que si cual, eso yo creo que lo tenemos ya bastante superado, pero quizá no tenemos ya tan superado el tema de la accesibilidad cognitiva, la otra accesibilidad, la otra accesibilidad. Si desde que hemos cogido Carlos y yo al metro de Indeucho hasta que hemos llegado aquí a esta quinta planta, pues nos ha costado un poco, que si gira aquí, que si viera la flecha, que si ves, que si esto, que si el otro, esa accesibilidad cognitiva es una gran batalla y no digamos nada a la accesibilidad cognitiva en entornos físicos, que decir de la accesibilidad cognitiva cuando la persona con discapacidad tiene que ir al juzgado, tiene que ir al notario, tiene que entender si muchas veces no las personas incluso con cierto conocimiento de las cosas o jurídico incluso, pues nos cuesta muchas veces entender para hacer una hipoteca, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues fijaros lo que dice este preámbulo de la convención y nos plantea dos retos fundamentales. Voy a resumir un poquito dos retos fundamentales. Un reto es el que se plantea, igual habréis oído, el artículo 12, es como una especie de catecismo que tenemos los juristas en la mesilla de noche, el artículo 12 de la convención de Nueva York dice que todos somos iguales ante la ley, todos, todos tenemos iguales derechos que los demás, todos. Lo que pasa que algunas personas para el ejercicio de esos derechos necesitan apoyos, necesitan apoyos. es decir, señor, no les niegue usted los derechos como hacíamos con la legislación anterior. A partir de la convención de Nueva York, dese usted cuenta de cuáles son las barreras que existen alrededor de la persona con discapacidad y vamos a intentar superar esas barreras con apoyos, es decir, haciendo la rampa o poniéndola a extensor, sobreemos clarísimamente en la discapacidad física. El reto es la otra discapacidad, la cognitiva. Y fijaros lo que dice que cuando vamos antiguamente por utilizar el viejo lenguaje, cuando decíamos que vamos a incapacitar a alguien y le vamos a poner un tutor o vamos a hacer la patria potestad prorrogada o rehabilitada, lo que nos dice esta ley es que eso no tiene que ser así, que estas medidas, estas actuaciones tienen que ser respetuosas con los derechos, la voluntad y la preferencia de la persona. Claro, aquí tenemos un lío, porque igual la preferencia y la voluntad de la persona no es la misma que la voluntad y la preferencia de los padres o de los hermanos. Y aquí tenemos un lío y nos tienen que ayudar otros profesionales, no solo los juristas, sino otros profesionales. Y cualquier medida que se adopte significa que no tiene que haber conflicto de intereses ni influencias indebidas. Procurar que la persona que va a prestar los apoyos sea neutral, que busque el bien del otro, respetando su voluntad, no el bien propio. Que esas medidas sean proporcionadas y adaptadas a las circunstancias de la persona. O sea, no podemos matar moscas a cañonazos, no podemos entrar al juzgado a vender la casa y salir con que no puede otorgar testamento ni puede votar ni puede casarse como pasaba antes. Y estas medidas se deben de aplicar en el plazo más breve posible, solo para eso, solo para vender el piso, solo para hacer testamento, solo para y que, bueno, pues que estén sujetas a revisiones periódicas para evitar abusos. Ese sería el primer gran reto que plantea esta ley año 2006, entrada en vigor en España 2008. Fijaros el tiempo que ha llovido. Como os decía al principio, la verdadera reforma no ha llegado aquí hasta hace tres años. O sea, hasta 2021. Pues desde 2008 hasta 2021 ha llovido un poco. El segundo gran reto que plantea esta ley, esta convención es el artículo 13, el artículo siguiente. Nos habla del acceso a la justicia. Es decir, que cualquier persona que vaya a un juzgado tiene perfecto derecho a conocer en todo momento qué está pasando allí dentro. No como se hacía antes, que no se entere, cuando llegaban los papeles del juzgado a casa los guardábamos en un cajón, le llevábamos un día que le viera el médico, el forense. Pues no, pues no. Tiene derecho a entender absolutamente todo desde el primer momento. Tiene derecho a designar una persona que de su entorno o amigo o quien fuere que le ayude, que le acompañe. Tiene derecho a designar una abogada, un abogado. Tiene derecho en igualdad de condiciones con los demás a saber qué está pasando con su vida jurídica. Cosa que hasta ahora se evitaba bastante. Bueno, esta es la convención y esta convención, bueno, no os voy a decir que la leáis, pero bueno, si alguien tiene interés, ¿por qué no? Por supuesto que sí. Utiliza un lenguaje muy sencillo, muy cercano en un apartado que se llama el preámbulo. Es sencilla, es corta. Si cualquiera os metéis en un buscador, ponéis convención Nueva York de discapacidad y la podéis tener y es interesante de leer. Fijaros, esta convención en su exposición, en su preámbulo, antes de entrar en los artículos, que os he dicho que el 12 y el 13 son los fundamentales, pues habla de cosas muy interesantes. Insiste en esa idea, el respeto a la voluntad y a las preferencias de la persona quien como regla general será la encargada de tomar sus propias decisiones. Insisto, con la dificultad que conlleva llevar esto a la práctica. Habla incluso, como veis ahí, de acompañamiento amistoso. De alguna manera, pone en presencia de todos nosotros el valor del cuidado, el valor del cuidado, de que todos nos tenemos que cuidar de alguna manera los unos a los otros, todos somos responsables de cuidarnos los unos a los otros y en especial tenemos que cuidar a las personas más vulnerables, a las personas que más lo necesitan. Y fijaros lo que dice, no se trata pues de un mero cambio de terminología, lo que antes llamábamos incapacidad, ahora le llamábamos provisión de apoyos. Bueno, es algo más que cambio de terminología. Un nuevo y más acertado enfoque de la realidad que advierta algo que ha pasado durante mucho tiempo desapercibido, que las personas con discapacidad son titulares del derecho a la toma de sus propias decisiones, derecho que ha de ser respetado, se trata por tanto de una cuestión de derechos humanos. Y fijaros en el párrafo siguiente que nos da un zasca a los juristas, dice, la reforma tiene que tenerse en cuenta por aquellos profesionales del derecho, jueces, magistrados, personal, servicio de la administración de justicia, notarios, registradores, bueno, no cita abogados, yo no sé si piensa que los abogados, nosotros queremos pensar que no nos cita porque se supone que somos más sensibles, perdonar la broma. Pero bueno, ya lo dice con claridad, estos profesionales han de prestar sus respectivas funciones a requerimiento de las personas con discapacidad partiendo de los nuevos principios y no de visiones paternalistas que hoy resultan periclitadas, fuera de tiempo. Es decir, que en este momento no sería extraño que cualquier persona con discapacidad fuera un notario y quisiera hablar con él y decirle lo que quiere y luego el notario verá las decisiones que puede o no puede tomar. Fijaros qué cambio de modelo, ¿no? Bueno, a nosotros nos gusta decir más que cambio de modelo cambio de mirada, cambio de mirada. Las personas con discapacidad están ahí y nos hemos mirado, pues eso, como vamos viendo con la evolución, pues como personas que no tenían ningún derecho a nada. Tradicionalmente, las personas con discapacidad, hablo antes del Código Civil, al año 1889, por aquellas épocas, pues eran las personas que vivían aisladas, fuera de las ciudades, que iban con una campana, que voy, que voy, los leprosos, todo se metía en ese mismo saco, personas con enfermedad mental. Es lo que llamábamos el modelo de la prescindencia, se prescindía de la participación de las personas con discapacidad. Luego la evolución con el movimiento asociativo, pues nos metió en una nueva etapa, que es el modelo más, que llamamos modelo médico, modelo rehabilitador, son enfermos, tenemos que cuidarles, tenemos que atenderles, tenemos que procurar a través de medicación, de terapias, de tratamiento, pero es que el tercer modelo, este tercer modelo que implanta la convención ya no es un modelo de prescindencia, ni es un modelo médico paternalista, sino que es un modelo social y de derechos, es un modelo de derechos humanos. Ese es el verdadero reto que nos plantea la evolución legislativa. Entonces, ¿a dónde vamos? Pues vamos a este cambio, a esta ley que se llama así, 8 barra 2021 de 2 de junio, que fue publicada en el Boletín Nacional del Estado de 3 de junio, vigor 3 de septiembre de 2021. Como veis, el 3 de septiembre próximo, que está a la vuelta de la esquina, serán tres años desde la entrada en vigor de la ley. Y esta ley que recoge todo este espíritu que os vengo diciendo del movimiento asociativo, de la Convención de Nueva York, de la realidad, de la práctica, de la experiencia, en la que las familias tuvisteis mucho que ver a través del movimiento asociativo, a través de FEBAS, de plena inclusión, participamos, tuvimos el honor de participar en las fases previas de elaboración de esta ley con aportaciones. Y a grandes rasgos, pues, aparecen ahí las ideas fundamentales. ¿Desaparece la incapacitación? ¿Desaparece? ¿Desaparece la patria potestad y la tutela de mayores de edad? ¿La tutela queda solo para los menores de edad? ¿Desaparecen todas las anteriores negaciones de derechos? Si tenéis en casa alguna sentencia que pone no puede, no puede, no puede, no puede casarse, no puede, todo eso desaparece, se tiene por no puesto desde el día 3 de septiembre de 2021. ¿Hablamos ya de apoyos? ¿No hablamos de sustitución ni de representación, sino que hablamos de apoyos? Esto lo tenemos que entender bien, porque hay muchas veces que, bueno, hay veces que no será posible el apoyo, circunstancias extremas, ¿vale? Pero hasta llegar a esas circunstancias extremas habrá que analizar y ver cuáles son los apoyos. Con lo cual, la sustitución desaparece. La sustitución era, bueno, pues yo te sustituyo a ti, yo hago lo que yo quiero. La representación es otra cosa, la representación es otra cosa. no significa que sustituyo, sino que que represento. Si yo me voy de viaje y le dejo a Carlos un poder para que administre mis cuatro bienes, me imagino que lo hará bien si le doy un poder absoluto, pero si no lo hace bien no me está representando. ¿Vale? La representación se basa en la confianza y, bueno, pues una persona que represente a otra lo tiene que hacer conforme esa otra persona hubiera querido o hubiera actuado si pudiera hacerlo. Ya comprendo que esto a veces es muy difícil de saber, sobre todo en situaciones en que la persona con discapacidad no ha tenido ocasión nunca de mostrar sus deseos, sus preferencias, pero si ha tenido ocasión o cualquiera de nosotros, pensemos en nuestro día de mañana o en el poder que yo le he dado a Carlos. Si el día de mañana perdemos nuestra capacidad, si hemos dejado unas instrucciones de representación, la persona que nos represente tendrá que obrar como nosotros hubiéramos querido que obrara, no haciendo lo que le dé la gana, no sustituyéndonos, sino representándonos. Bien, todo esto conlleva un deseo de desjudicializar la situación, de no ir tanto al juzgado, sino de apostar por otras medidas de apoyo de las que vamos a hablar ahora, sobre todo guardar hecho, respetando las voluntades, los deseos, las preferencias de la persona y bueno, cuando la persona toma estas decisiones, pues también tiene derecho a equivocarse. Si nosotros nos equivocamos todos los días, muchas veces igual somos muy exigentes con las personas de nuestro entorno y no les permitimos que se equivoquen. ¿Cómo te llamas? Le dice, ¿cómo tengo que llamarme? Discapacitado, persona con discapacidad, persona con diversidad funcional, ¿cómo? Pues no, no, a mí llámeme usted Alberto, llámeme Andoni, Aitor o María, soy yo. Bien. ¿Se ha criticado esta ley? Sí, se ha criticado esta ley, sobre todo por las familias o por algunas familias, pues por lo que os decía, ¿no? Por lo que, joder, esa tensión entre paternalismo y protagonismo pues puede dar lugar a tensión, ¿no? Bueno, pues quizá la guarda de hecho no está muy bien llamada a la guarda de hecho porque no se trata de guardar a nadie, ¿no? Se trata de cuidar, de apoyar, podemos hablar de apoyos inmediatos, apoyos informales, bueno, no vamos a centrarnos tanto en las críticas cuanto en los elogios, se celebran los contenidos de la exposición, salimos de ese modelo médico rehabilitador, paternalista, que os decía, desaparece la patria potestad, en fin, la persona es el centro, desaparecen las privaciones de derechos, bueno, no voy a insistir más en esto que luego también Carlos nos hablará de ese artículo 7 bis que es muy interesante y a dónde vamos, pues ya veis que la encrutijada no sé muy bien a dónde vamos, a ver, es que todavía ha pasado muy poco tiempo, todavía no han llegado, no han pasado tres años, fijaros, la última reforma que hubo de este derecho de la discapacidad fue en el año 1983 y hemos estado funcionando con ella hasta el año 2021, fijaros, 40 años, no podemos pretender ahora que en tres años escasos pues ya todo esto esté en marcha, sino que bueno, vamos viendo, vamos haciendo, vamos cosas, haciendo cosas, ¿dónde vamos? Pues a dónde vamos, a la voluntad, deseos y preferencias de las personas. Yo se lo ponen este ejemplo de una persona mayor disfrazada, pues es que igual a esa persona no le gusta que le disfracen, cuando es carnaval igual vamos por los parques y los jardines y vemos a personas mayores en sus sillas de ruedas con una bolsa negra de basura y una corbata roja y un gorrito, pues aquí yo no quiero que me disfracen el día del carnaval. Eso lo dice Marí Jegoico Echea, la psicóloga que quizá algunos habréis escuchado, no quiero que me disfracen el día del carnaval. O yo pienso en mi madre, mi madre, yo no me imagino a mi madre con chándal en una residencia, pues porque era presumida y le gustaba arreglarse y tal. Bueno, pues eso, voluntad, deseos y preferencias es a donde vamos. La tarea es compleja, pero ese es el gran reto, voluntad, deseos y preferencias. Como os decía, únicamente en el supuesto excepcional que no sea posible determinar cuál es la voluntad, deseos y preferencias de la persona, únicamente en ese supuesto pues hay que representar teniendo en cuenta esa trayectoria vital, sus creencias, sus valores, los factores que yo había tomado en consideración, pues en el fin, como decimos, hay que tomar la decisión que habría adoptado la persona en caso de no requerir representación. Es decir, por favor, no me disfracen, por favor, no me pongan chándal. Bien, pues entramos ya más en concreto en lo que nos dice la ley, lo que nos dice el legislador, hacia dónde vamos. Voy a parar un momento por si queréis preguntar algo porque nadie ha levantado la mano, nadie ha puesto… Espera, que te trae el micrófono, sí, para que te diga todo el mundo. Estamos en una zona en la que yo creo que sigue existiendo el derecho foral. Sí, claro, sí, sí, por supuesto, por supuesto. Entonces, todas esas normas se van a la puñeta. No, el que fija la herencia para quien va es el patrón, el dueño, el que el padre, no sé qué, cuando se va a morir, pues decide a quién, a quién, y lo decide a quien él quiere. Sí. De hecho, mi padre, a mi hija María, la eliminó, todavía lo tengo, la eliminó de la herencia y yo, y creo que a mí también, porque estuvimos donde un abogado y nos dijo que estaba bien. Y todo eso es por lo foral. Si esas leyes forales siguen existiendo, toda esa teoría se va a la puñeta. Luego, luego hablamos un poco del futuro, de eso que estás tú planteando ahora. Yo lo sé y se me ha quedado, ya, claro, no ha habido una ocasión de pensar, pero aquello ocurrió. Ajá, aquello ocurrió. Bien, pero bueno, luego hablamos de la singularidad del derecho foral. No ya de Vizcaya, sino de todo el país vasco. Lo de lo foral manda a la puñeta todo lo que decimos de los derechos de no sé quién, del otro, pero todavía todavía no faltan los padres. En lo que estamos explicando todavía no faltan los padres. Ahora, vamos a ir avanzando, porque todavía estamos hablando de los derechos de la persona mientras... Lo he dicho porque a mí me ocurrió. Sí, sí. Venga, pues lo comentamos luego, ¿te parece? Para seguir un poquito el orden. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, comentario, duda, aportación? Sí, ahí. Hola. Bueno, yo quiero decir que mi hija tiene hechas las medidas de apoyo. Las hicimos con Carlos y una notaria de Bilbao. La verdad que, bueno, que ha sido algo para nosotros que no sabíamos cómo podía hacer las medidas, en qué iba a necesitar o qué es lo que ella iba a necesitar en un futuro, ¿no? Que le ayude a alguien. Y, bueno, lo ha hecho muy bien porque ella es la que ha tomado las decisiones, ha decidido, va a tener los apoyos familiares para toma de decisiones, de dinero, de médicos, otras cosas, y se revisará cada tres años. Pues, muchas gracias por tu aportación, la verdad. Da gusto escucharte. Sí, todavía, yo lo he llevado a un sitio, llevé las medidas de apoyo, pero me dijeron que no hacía falta, que yo creo que la gente todavía no está en lo que es enterada, ¿no? así cuando ocurres a algún sitio. Pero, bueno, somos nosotros los que al final tenemos que decir, oye, que esto está y lo tenéis que tener en cuenta porque son sus decisiones. Muy bien. Pues, esto nos gratifica, ¿no? Porque esto hace tres años no hubiera sido posible. Hubierais acabado en el juzgado con una bonita sentencia de incapacitación, con un nombramiento y con una negación de derechos. No sé, Carlos, si quieres. Bueno, en concreto con la experiencia que tuvimos con Naya y su familia, bueno, pues, efectivamente, ellos mismos fueron los que ella misma por su propia voluntad decidió en qué ámbitos especificando concretamente la asistencia, el apoyo que iba requiriendo ella y, bueno, yo creo que fue un acto que, por supuesto, empoderó a Naya y a su propia autonomía y, bueno, pues, fue un momento y un acto importante. Eso es lo que tenemos cuando hablamos del cambio de chip, es decir, que la persona es el centro, la persona decide, a ver, no siempre se podrá, pero en vuestro caso se podía. Y entonces, eso es lo que conviene que se sepa, que no hay por qué complicar, sino que hay que acudir a esos sistemas que son económicos, que son rápidos y que no suponen ningún trauma, sino todo lo contrario. que no hay por qué. Pues gracias por tu aportación. Ahora vamos a comentar un poquito más. ¿Alguna otra cosa que queréis comentar? Llegamos ya media hora de chapa que estamos dando. Bien. Bueno, pues, la ley nos plantea los apoyos como una escalera que vamos subiendo en el que abajo del todo estaría el nada de nada, una situación de guarda de hecho, de, imaginaros, una persona mayor encamada que vive con su hijo, con su hija, que tiene solución a los problemas económicos, de salud, de ocio, que no hay conflicto, no hay pelea, se lleva bien la familia, hasta el punto más alto, que es decir, esa persona necesita alguien que le represente porque no puede hacer medidas de apoyo, no puede hacer un poder, necesita de alguien que le represente y en ese caso habrá que acudir al juzgado. Yo os voy a hablar un poco ahora de las medidas primeras y ya Carlos os hablará de las medidas que requieren una intervención del juzgado. Ya veis ahí, los niveles que plantea la ley son, en primer lugar, las medidas voluntarias de apoyo, esas, las de Naya, las medidas notariales. La familia acuda al notario preparado, previo, sabiendo, nosotros nos entrevistamos con la familia, con la persona con discapacidad, no como antes, es que nosotros siempre hemos procurado conocer a las personas pero no es la tónica, no es esa, la tónica es que la persona iba al juzgado un día sin saber a lo que iba. Bien, entonces, tras estudiar el caso, se establece en complicidad con el notario unas medidas voluntarias de apoyo pues como un poder, una especie de poder en el que la persona dice si me pasa esto, quiero esto y no quiero que me borren de ser socio del atleti, por ejemplo, os parecerá una tontería pero tradicionalmente siempre ha existido la idea de que a las personas con discapacidad cuando ya iba a ser juzgado que había que borrarles de todo, que no gastaran y que había que vender la casa del pueblo para que no hubiera que pagar el IBI ni gastos y que no, que no, que vamos a preguntarle que igual quiere mantener el apartamento de Noja y no venderlo, porque no, como nosotros, como cualquiera de nosotros, esas serían las medidas voluntarias de apoyo ante el notario. Si no hay medidas voluntarias notariales nos encontramos con las medidas informales, la guarda de hecho, el entorno, la familia, las personas cercanas y vamos subiendo los peldaños de la escalera y nos encontramos con los apoyos judiciales la curatela, que eso os hablará Carlos. Bueno, las medidas voluntarias notariales pues hombre, son la autorregulación, en fin, hay poderes, hay formalidad, hay sello, firma de notario, etcétera, pero no nos tiene que dar mucho miedo, porque esto también ha evolucionado muchísimo, la función notarial ha evolucionado mucho y el legislador ha querido que sean los notarios de los primeros o los primeros que apoyen a las personas con discapacidad, que se entrevisten con ellas, que cosa que hace unos años era impensable. No está mal, cuando veis ahí que pone documentos informales, no está mal, bueno, esto ya va más orientado igual a nuestros hijos o hijas ya personas mayores o hermanos mayores que van a una residencia, si no hay medidas formales, si no han podido al notario, pues no está mal que hagamos una especie de documentos informales, o sea, que contemos lo que le gusta a nuestra familia, cuáles son sus deseos, sus preferencias, cuál es su historia, cuáles han sido sus anhelos, etcétera, dejarlo por escrito para que a medida que vaya envejeciendo, pues a partir de esos documentos informales se pueda saber un poco su trayectoria y qué es lo que hubiera deseado. Bueno, pues como veis ahí tampoco voy a extenderme mucho más, las medidas notariales, en fin, medidas informales, guarda de hecho, no hay documento notarial, no hemos hecho nada, vivimos con la persona y tenemos paraguas protectores, está protegida con paraguas, únicamente hay veces que el paraguas protector se da la vuelta, familia conflictiva, desencuentros entre hermanos, mucho patrimonio que administrar y dificultades, cuestiones de salud, persona con unos comportamientos a veces un tanto disruptivos que puede necesitar algo más que una simple guarda de hecho, eso se da, en principio la idea es no judicializar las situaciones, resolver dentro de entornos cercanos, y bueno, pues excepcionalmente cuando haya que acudir al juez, perdón, cuando hay que hacer algún acto importante, la persona que guarda, el padre, la madre, el hermano, la hermana, si hay que vender una casa, pues acudirá al juzgado pero solo para eso, no para incapacitar a nadie, sino solo para eso, es lo que llamamos excepciones, autorización para que el guardador de hecho acepte una herencia, venda un piso, haga una hipoteca, haga un alquiler por tiempo muy largo, bueno, hay determinadas situaciones en las que el guardador de hecho necesita permiso del juez, son muchas, no es cuestión de que las citemos todas, pero normalmente son supuestos de trascendencia, en que hay que disponer sobre todo de bienes inmuebles, hacer operaciones económicas, en fin, eso ahí lo veis pero tampoco es cuestión de que ya veis que son muchas, de elevar contratos de seguro de vida, casos extraordinarios en los bienes, hacer demanda, bueno, es decir, que no nos ha dado un poder, no tenemos instrucciones, pero si somos guardadores de hecho, no le vamos a incapacitar, sino que simplemente vamos a pedir permiso al juez para ese acto concreto y la vida sigue, y la vida sigue. La guarda de hecho también ayuda para establecer legislador operaciones de escasa cuantía, aunque nos encontramos con dificultades con los bancos, pero bueno, no es hoy día para hablar de dificultades, sino de hablar en positivo, para tramitar prestaciones de la seguridad social, el guardador de hecho lo puede hacer sin necesidad de llevar ningún papel del juzgado. ¿Qué pasa cuando llegamos ya al último boldaño de la escalera? O sea, que ya no tenemos poderes, no tenemos nada escrito, no tenemos un guardador de hecho porque la persona vive en una residencia o porque realmente su situación requiere de algo más que una simple guarda de hecho por los problemas que os decía. Entonces ya es cuando entramos que os lo va a exponer Carlos con los apoyos judiciales. Lo que antes era lo primero en el viejo sistema, ahora es lo último. Primero tenemos que explorar todo lo anterior y solamente en el supuesto de que todo lo anterior no funcione, entonces es cuando tenemos que acudir al juez. Y Carlos os explica su situación. Bueno, efectivamente, como ha comentado Rafa, ante la insuficiencia o la imposibilidad de hacer una escritura de medidas voluntarias de apoyo, de acudir al notario por la falta de capacidad porque no pudiera porque no pudiera otorgar una escritura pública y porque la guarda de hecho no fuera suficiente, tendríamos que acudir al último escalón de esa escalera que hemos visto antes en el que podríamos acudir al juzgado para que el juez determinara en resolución judicial los apoyos que requiere la persona con discapacidad. La figura principal que establece el Código Civil es la curatela, ¿vale? Es un concepto que ya existía antes pero que, bueno, que ahora se le ha dado un mayor protagonismo y tiene dos vertientes, ¿vale? La curatela asistencial y la curatela representativa y puede ser mixta, quiere decir que para algunos actos necesite de una asistencia y que para otros pues necesite más una representación. Un poco para que nos hagamos una idea, la curatela representativa sería aquella tutela antigua, ¿vale? La curatela representativa sería para aquellas personas que necesitan de un apoyo mucho más importante, ¿vale? Un apoyo pues que requiera efectivamente de una representación y la curatela asistencial pues para aquellas personas que tengan cierta autonomía pero necesiten de una asistencia, de un acompañamiento, de un complemento para determinados actos de su vida. Aparte, bueno, existe otra figura que es la defensa judicial, bueno, que luego lo comentamos. Y muy importante, el artículo 7 bis que se ha incorporado tanto a la ley de funcionamiento civil como a la ley de justicia involuntaria que habla de la accesibilidad, eso quiere decir de que las personas entren en el juzgado y sean entendidas y que ellas entiendan todo lo que está pasando en el juzgado, ¿vale? Se tiene que hacer un esfuerzo muy importante porque, bueno, antes también lo ha comentado Rafa, no antes se iba a ir al juzgado y seguramente muchas, no son las personas con discapacidad, sino mucha gente, muchas personas no nos enteramos de lo que estaba pasando. Entonces, bueno, pues se está haciendo un esfuerzo en que las comunicaciones, notificaciones que lleguen del juzgado a las personas con discapacidad pues vengan en lectura fácil, lectura accesible o que tengas una persona de tu confianza que te acompañe al forense, que te acompañe en la entrevista judicial para lograr que entienda lo que está pasando, que es una cosa, un procedimiento importante para la persona y que él es el protagonista. Como comentábamos, cuando no exista otra medida de apoyo suficiente pues nos podríamos acudir a la curatela que efectivamente es compatible con la guarda de hecho, ¿vale? Porque efectivamente con la guarda de hecho igual cubres ciertos apoyos pero hay otros aspectos que con la guarda de hecho no es suficiente. Por ejemplo, la guarda de hecho para actividades básicas de la vía diaria que es el aseo, el vestido, el acompañarle, pues con eso es suficiente, no hace falta judicializar, ese aspecto, pero para el ámbito económico, para el ámbito administrativo, jurídico, temas de la salud, pues ahí es quizás como donde la curatela sea necesaria. Es una medida formal de apoyo continuado, ¿vale? Formal. Hay un documento que va a establecer cómo se establecen los apoyos que va a necesitar la persona. es un procedimiento judicial en el que, bueno, pues un camino que hay que ir recorriendo en diferentes etapas, pues ir al médico forense, una entrevista judicial, una comparecencia, que bueno, un juicio, comparecencia, ya es una reunión, vamos a decir, mucho más informal que antes, que antes, los que estaban en los juicios y bueno, pues era un poco más imponente. Tienen que ser proporcionadas a las necesidades de apoyo de la persona, tienen, como lo hemos repetido muchas veces, la voluntad, deseos y preferencias, no es para toda la vida, la curatela, si se establece una curatela, no es para toda la vida, ¿vale? Se tiene que revisar de tres a seis años a criterio judicial, pues habrá que volver al juzgado para ver si esta curatela que se ha establecido sigue siendo necesaria o necesita más o necesita menos apoyos, ¿vale? O porque efectivamente ha habido un cambio de situación. Esa determinación judicial de manera precisa, hay que precisar en concreto y específicamente dónde necesito esos apoyos, no se puede generalizar, ¿no? Antes las sentencias eran de rodillo, ¿no? Incluso se ponía un espacio para poner el nombre y era incapaz para gobernar su persona y bienes, y ya está, y ya con eso, ahora no, hay que establecer en concreto específicamente todos los apoyos que necesite. La curatela representativa es, como hemos dicho, el último escalón a donde hay que llegar, porque, bueno, es donde más apoyos se requieren, no hay privaciones de derechos, eso ya ha dejado de aparecer en las resoluciones. Todas las personas, antes, se decía, pues no puede sacarse el carnet de conducir, pues iba a salir del juzgado, ¿con qué no se podía sacar el carnet de conducir la persona con discapacidad? Pues no, ahora la persona con discapacidad podrá sacarse el carnet de conducir si pasa el teórico, el práctico y el psicotécnico como todos nosotros, ¿vale? No es porque una sentencia diga que no, que este no puede conducir, ya directamente no conduz, que no puede sacarse el carnet. Si pasa todos los exámenes, como lo hemos hecho todos nosotros, pues podrá sacarse el carnet de conducir, ¿vale? Y así, pues con el testamento, casarse, bueno, votar, que eso ya se suprimió, porque, bueno, por supuesto que la persona tiene derecho de voto, otra cosa es que quiera o que no quiera ejercerlo, pero no, ese derecho lo tiene. Y medidas de control, no sé si os suena, rendición de cuentas, hacer inventario, bueno, pues también para proteger a la persona que va a tener establecido una curatela, pues de que el curador, que así se llama la persona que va a ejercer la curatela, pues esté haciendo las cosas bien, ¿vale? El fiscal va a estar vigilando y el juez vigilando de que se está ejerciendo bien la curatela. Bueno, en el ejercicio, pues obligación de contacto personal, diligencia de vida, bueno, pues un poco lo que hemos venido repitiendo, ¿no? Pues fomentar la autonomía, la capacidad de la persona, ¿eh? Que vaya necesitando menos apoyo, si es posible, en el futuro y mejorarse en su autonomía. Curatela representativa, ¿eh? Lo que antes era la tutela, que también necesita, para ciertos actos que tengan cierta relevancia, una autorización judicial, por ejemplo, para vender un piso, pues el juez tiene que autorizar que se pueda vender un inmueble, pues diferentes actos que están enumerados en el artículo 289 del Código Civil. Para el nombramiento de curador, ¿cómo se va a establecer quién va a ser el curador? Pues lo primero, hay que preguntar a la persona que va a requerir de esa curatela quién quieres que sea tu curador, ¿no? Hombre, pues quién mejor, ¿no? Que la propia persona con discapacidad elija quién va a ser, quién le va a proporcionar esos apoyos. Y, si no, bueno, pues hay una relación de personas en las que, bueno, pues obviamente por los padres, los hermanos, siempre, en el entorno familiar que queden los apoyos ahí porque son donde, bueno, pues donde conocen mejor donde necesitan esos concretos apoyos. También fundaciones y demás personas jurídicas sin nombre de lucro, públicas, privadas, pues que también pueden ejercer estos apoyos. Bueno, esto es la defensa judicial que, bueno, no creo que sea tenga mayor relevancia. Y en la ley, casi todas las leyes, aparecen disposiciones transitorias, cómo se va, ¿no?, a pasar de una ley a otra, cómo queda esa transición. Muy importante, la primera, todas las privaciones de derechos que hubieran en las sentencias quedan sin efecto, ¿vale? ¿Cómo quedan todas las situaciones anteriores? Yo tengo una sentencia en la que se me ha nombrado tutor de mi hermano y yo vengo ejerciendo este cargo, ahora que la nueva ley ¿qué pasa? Bueno, no hay, siguen ejerciendo los cargos, bueno, pues les cambian los nombres, a los tutores les llamarán curadores representativos, como hemos comentado, y los que antes eran curadores, pues van a seguir ejerciendo igualmente. Aquellas personas que tengan una patria potestad rehabilitada seguirán ejerciéndola, ¿vale?, sin ningún problema hasta que, luego lo comentamos, se revise la sentencia. Disposición en retitoria quinta todas las sentencias dictadas con anterioridad a la entrada en vigor de la ley 8 barro 2021, 3 de septiembre de 2021, se tienen que revisar para adaptar a la nueva ley, ¿vale? La ley establecía tres años para revisar todas las sentencias, se acabaría ahora el 3 de septiembre de 2024 y, bueno, pues me da que no llegamos, ¿no? No, evidentemente no vamos a llegar, lo que se comenta es que ya el Gobierno va a habilitar mediante decreto porque el Parlamento no estaba a estas cosas, estaba ocupado con otras, ¿no? Entonces, como el plazo está ya inmediato, la idea es que se va a prolongar esta situación hasta 2029, estamos un poco, por otro lado, se nos ha dicho que tres años, en fin, 2029 parece mucho, pero desde luego que va a haber una prórroga, las familias que todavía no habéis hecho esto, tranquilas, ¿eh? Nosotros nunca hemos metido prisa, sino todo lo contrario, hay que esperar, hay que estar tranquilos porque, bueno, siempre estamos a tiempo, por el momento. Y, bueno, pues, esta revisión de medidas de apoyo, que es, bueno, pues, es un aspecto importante para poder adaptar la situación que había antes con la actual, pues, se puede instar la propia persona, los propios familiares, pueden instar en el juzgado, oye, revísenme usted la sentencia y, si no, de oficio a instancia del Ministerio Fiscal, es como se están haciendo la mayoría de revisiones, ¿vale? Entonces, en ese sentido, si no tenéis una urgencia por revisar, bueno, un ejemplo sería, oye, joder, pues, ya ama, ya es mayor y quiero coger yo la curatela de mi hermano, pues, entonces, aprovechamos, ¿no?, a cambiar el curador y a revisar la sentencia, ¿vale? Pero si no, nosotros la verdad es que no animamos a hacerlo porque, bueno, ya lo harán, ya lo hará el propio juzgado, ¿vale? Bien, pues, esto sería, más o menos, un poco, el último planteamiento de la escalera, es decir, la intervención del juez, que es lo que habitualmente hacemos, ¿no? Como os decía, Carlos, tranquilidad, hay tiempo, las variables son muchas, bueno, pues, el propio juzgado, en teoría, se tiene que ocupar de llamaros, si os llaman, pues, para eso estamos, comentáis con las compañeras profesionales y si hay que hacer acompañamientos, pues, pues, lo haremos, pero si surgen situaciones como la que nos comentabas, pues, entonces, no hay necesidad de acudir al juzgado, que en principio es un poco la orientación que estamos dando. A ver, solo han pasado tres años, tranquilidad, si para septiembre no se han revisado las resoluciones, no pasa nada, se va a habilitar más plazo. Hubo un momento de susto porque dos entidades bancarias dirigieron cartas a sus clientes diciendo que si no revisaban las resoluciones judiciales en este plazo de tres años, pues, que perderían la capacidad de representar esas cuentas bancarias. No, eso fue una práctica bancaria, vamos, desproporcionada y que ha sido ya rectificada, o sea, que tranquilidad, que no pasa nada, las cosas se hacen poco a poco y con mucha tranquilidad. Entonces, bueno, pues, en fin, os decía Carlos que cuando ya estamos en un procedimiento judicial y nos metemos en harina de revisión y de nombramiento de curador, pues, bueno, pues a ver qué pasa, ¿no? ¿qué pasa? Pues que cualquiera de nosotros, de nosotras, cualquiera, en previsión de que el día de mañana podamos tener una discapacidad que vendrá determinada muchas veces por la edad, claro que sí, pues podemos decir quién queremos que sea. Así como en ese caso que nos contabas decidía medidas de apoyo concretas, específicas, tal cualquiera de nosotros podemos acudir a un notario y establecer lo que se llama una autocuratela. Yo, Rafa, quiero que si el día de mañana estoy mal, sea mi mujer, sea mi hija, sea mi hijo el que se ocupe de mí. Eso es lo que se llama autocuratela. Si no hay autocuratela, que muchas veces no la habrá, el juez designará, nombrará curador a la persona que los padres hayáis dispuesto. Los padres podéis disponer, no los hermanos, los padres, podéis disponer quién queréis que sea curador o curadora si es necesario de vuestros hijos lo podéis hacer de dos formas. Bien, directamente en el testamento, pero no necesariamente en testamento, que es la creencia generalizada. Lo dejo escrito en el testamento. Bueno, pues mire usted, igual yo no quiero que se sepa lo que dejo, pero sí que se sepa sólo quién es el curador. Lo puedo hacer en un documento público. Yo voy al notario sin hacer testamento, puedo decir, quiero que el día de mañana si mi hijo, si mi hija se ve necesitado, quiero que sea elegido curador la persona que yo determine. Y luego mi herencia ya lo haré en otro documento. ¿Vale? O sea, que eso, que lo sepáis que lo podemos hacer así. ¿La persona con discapacidad puede hacer testamento? Pregunto. Sí. Si hemos seguido todo el íter de lo que hemos estado explicando, la persona con discapacidad, claro que puede hacer testamento, como cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque los que estaban privados de hacer testamento por la legislación anterior, con esta nueva ley, esas privaciones hay que coger el típex y tacharlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que será el notario el que tendrá que determinar si esa persona puede o no puede hacer testamento, como cualquiera de nosotros. Y lo dice claramente la ley. La persona con discapacidad puede hacer testamento cuando a juicio del notario pueda comprender, manifestar el alcance. Y el notario procurará que la persona atorgante desarrolle su propio proceso de toma de decisiones. Es decir, le tiene que dedicar tiempo. Tiempo. Si yo voy a hacer testamento y le digo, mire, ya lo he pensado en casa, quiero que mi heredero, mi hijo, tal. Ahora hablamos de lo tuyo. Pero una persona con discapacidad necesita tiempo, necesita medidas. Se ha reformado un libro que se llama El reglamento notarial, una normativa, en el que les está diciendo a los notarios, así como veíamos antes el dibujo de aquel muro que tenía que saltar la gente para ir al juzgado, que decía Carlos en el artículo 7 bis, hay un artículo específico para los notarios que les dice que en su notaría tendrán que facilitar todo tipo de medios para que la persona pueda desarrollar su proceso de toma de decisiones. Explicar, utilizar lectura fácil, utilizar métodos aumentativos, utilizar cualquier tipo de tablets, cualquier tipo de instrumentos a los que el colectivo de las partes estáis acostumbrados. Eso hay que hacerlo en la notaría. Y claro, esto no siempre se hace por desconocimiento o por escasa sensibilidad o por esa mochila tan pesada, esa carga tan pesada que llevamos que en cuanto aparece en un organismo público una persona con discapacidad se les ponen los pelos como escarpias y dicen no, no, a mí me gusta un papel del juzgado, yo no quiero tener ningún problema. O sea, trabajamos a la defensiva muchas veces, ¿no? Bueno, pues el notario ya veis lo que dice la ley. Tiene que apoyar su comprensión, razonamiento, facilitando ajustes que resulten necesarios que puedan expresar su voluntad, deseos y preferencias. Esto hay que tenerlo presente. ¿Significa que todas las personas pueden otorgar testamento? No, pero a mí ya no me gusta decir todas las personas con discapacidad. ¿Se supone que todas las personas podemos hacer testamento? No, todas no. El notario decidirá. Pero no vamos a poner el carro delante de los bueyes. Vamos primero a ir paso a paso y viendo cada situación concreta. Testamento vasco. A ver, antes, como sabéis, solamente se podía hacer testamento vasco o el testamento foral con la legislación especial en determinados territorios de Vizcaya y una parte pequeña de Álava, en la tierra de Ayala. En lo que eran las villas en Vizcaya, en Álava el resto y en Guipuzcoa no había derecho foral, sino que la legislación era la legislación común civil española. Año 2015, ley especial de derecho civil foral vasco aplicable en todo el territorio de la comunidad autónoma. Todo. Un bilvaino es igual que un baracoldés que uno de derecho que uno de Balmaseda o que uno de Tolosa. Esa ley, tradicionalmente, ha permitido que, lo digo a grandes rasgos, que el padre y la madre decidan si un hijo hereda o dos o tres o cuatro, pero siempre hijos o descendientes. Pero eso no es ninguna novedad, eso siempre ha sido así. Siempre ha sido así. Antes para determinado territorio y ahora para el territorio de toda la comunidad autónoma. ¿Cuál ha sido la tendencia? Pero no solamente en derecho foral, sino en derecho civil común, el que se aplica en Castro Uriales o en Valladolid. ¿La tendencia cuál era? A la persona con discapacidad, al hijo o a la hija, vamos a dejarle el mínimo minimorum. Pero esa ha sido una tendencia reciente. ¿Por qué? Porque decía, ojo, cuanto menos tenga, menos le va a quitar la diputación. ¿Cuál era la tendencia antigua, 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 cuando no existían los servicios sociales? Vamos a dejarle lo más posible. Vamos a dejarle lo más posible para que pueda sobrevivir. Pero fijaros, la misma persona, la misma herencia y dos situaciones en el tiempo, cuando hay servicios sociales vamos a dejarle poco. Cuando no hay servicios sociales vamos a dejarle mucho. Bueno, pues entonces igual nos tenemos que plantear que ni una cosa ni otra. El derecho nos da herramientas. Si tengo tres hijos y quiero dejar heredero a uno, es típico del derecho civil foral vasco. ¿Por qué? Pues para el mantenimiento de la unidad económica, del caserío, de los pertenecidos. Bueno, todo eso ya no suena, pero es una realidad que está ahí. Entonces, no es una cuestión de derecho, es una cuestión de ética, de principios, de querer hacer las cosas de una manera o de otra, porque le puedo dejar sin herencia a un hijo con discapacidad también o a un hijo sin discapacidad también. O sea, tu pregunta, claro, todo lo que estamos diciendo es que no, perdóname con todos, es que no tiene nada que ver. Una cosa es lo que venimos hablando de los derechos de las personas y otra de los derechos que tenemos los padres para hacer nuestro testamento como queramos. Este tema de las legítimas está cuestionado en el derecho común también. ¿Por qué el padre o la madre tiene obligatoriamente que dejar los bienes a un hijo o a dos o a tres? Obligatoriamente. Bueno, pues hay tendencias que dicen que no, que vivimos en el siglo XXI y si el padre o la madre no tiene que buscar que si le he desherido porque me ha pegado, me ha maltratado, me ha inventado ahí unas… No, simplemente yo con mis cosas lo que quiero. Bueno, eso es un tema de debate. Habrá gente que es partidaria de mantenerlas legítimas pero habrá gente que no es partidaria. La tendencia es no mantenerlas legítimas y que los padres hagamos lo que queramos. No tiene nada que ver esto con la posibilidad del derecho civil que nos permite… Hay gente que dice sí, sí, pero es que entonces va usted a desheredar, va usted a dejar fuera el testamento a la persona con discapacidad. Pues sí, pues usted sabrá lo que tiene que hacer. ¿Me explico? ¿La tendencia cuál es? Pues la tendencia es, igual es una teoría mía, de alguna manera es equiparar, pero la posibilidad existe, que sepamos que existe. Y no solo existe la posibilidad de dejarle poco, sino que existe la posibilidad de dejarle todo en detrimento de sus hermanos, cosa que antes no se podía con el derecho civil común. O sea que es un juego, entonces cada cual sabrá lo que tiene que hacer. Una cosa muy importante es lo que ponemos ahí, así como el testamento vasco, como digo, es libertad absoluta, es la figura del comisario foral, el comisario, que suena así como policial, normalmente es la pareja, es el cónyuge o la pareja. Eso significa que si yo fallezco, mi esposa podrá disponer de los bienes de la herencia en favor de los hijos como ella quiera. ¿Eso qué se consigue? Porque además, mientras tanto, disfruta. Mientras no se reparte, disfruta de todo. Eso es como decir a los hijos, ojo, que mientras vuestra ama viva, aquí todos quietos como velas y que nadie pida nada porque no tenéis derecho a nada mientras ella esté viva. Ella va a seguir disfrutando de todos los beneficios de la herencia y si quiere repartir, repartirá. Y si no, tendréis que esperar a que ella haya fallecido. Esa es una gran baza que tenemos en el derecho civil vasco, que no existe en el derecho común con tanta fuerza como aquí. Existe algo, pero no exactamente igual. Entonces, el típico testamento de familia con hijos con discapacidad, bueno, pues podía ser el testamento vasco en el que no se hace reparto, en el que se le deja al otro o a la otra. Digo el otro porque normalmente nos vamos a nosotros primero, ¿no? La facultad de hacer el reparto como quiera, como considere y los hijos quietos y ella irá viendo si el hijo o hija con discapacidad tiene más o menos necesidades o puede ir haciendo repartos poco a poco porque no hay por qué hacer la herencia de golpe, pero bueno, eso ya habría que ver las circunstancias concretas de cada familia para orientarles cómo se podría hacer ese testamento. A ver, por decir algo que no nos está gustando mucho, antes, muchas familias de Aspaz hacíamos testamentos en los que el padre y la madre hacían testamento por el hijo para entendernos. Es lo que se llamaba la sustitución ejemplar, se llamaba así, pero bueno, habéis oído hablar del fideicomiso, todas las sustituciones, hemos hecho testamentos con familias. Esto ha desaparecido con la nueva ley. ¿Por qué? Porque como la nueva ley dice que todos somos iguales ante la ley, no puedo hacer testamento por mi hijo. Vamos a ver si mi hijo puede hacer testamento. Y lamentablemente esto puede dar lugar a situaciones no queridas, como que aparezcan esos parientes que nunca se han preocupado de nada y como no he podido hacer testamento por mi hijo, pues esto está en debate. Esto está en debate, esto esperemos que sea reformado para que los padres podamos seguir haciendo testamento por nuestros hijos. Por ejemplo, en Aragón, que también tiene derecho civil foral, hace nada ha salido la nueva norma foral de Aragón que sí se recupera esta posibilidad de hacer testamento a los padres por los hijos. Pero hoy por hoy no existe esta posibilidad. Con lo cual, los herederos del hijo serán los llamados por ley. Si fallece y sus padres están vivos serán sus padres. Y si no ha hecho testamento pues serán sus hermanos, etc. Bueno, sin más, esto hay que dar, pero es un reto todavía. Y por último, ya terminamos, que el tiempo se echa encima. Me comentaba Elías, hablar un poquito de lo que es el patrimonio protegido. O sea, que esto que suena... Bueno, pues fijaros, la institución del patrimonio protegido entró en vigor en el año 2003, nada menos. Una ley que se llamaba Ley de Protección de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y patrimonio protegido, bueno, ¿por qué llamamos patrimonio protegido? Porque el legislador, los que hacen las leyes, han querido, de alguna manera, que las familias, y bueno, no solo las familias, sino cualquiera, pueda decir, bueno, quiero que este piso que yo tengo, o estos ahorros que yo tengo, ponerlos ya a nombre de mi hijo, no exactamente de mi hijo, sino como un patrimonio protegido que nadie pueda tocar, y para que ese patrimonio que yo constituyo sirva para atenderle. ¿Vale? Bien. Tiene poca tradición, y eso que ya, desde 2003, ya han pasado unos cuantos años, conocemos pocos patrimonios protegidos. Últimamente, sí acuden matrimonios más jóvenes, porque la idea que tienen al hacer el patrimonio protegido es lo que ponemos ahí, ventajas fiscales. Es decir, que no es infrecuente que familias jóvenes a finales de año vengan, acudan, oye, queremos hacer una aportación al patrimonio protegido de nuestro hijo de 6.000 euros, porque con eso obtenemos una desagradación fiscal en el IRPF. Adelante. El legislador nos ofrecía este caramelo, ¿no? Ventajas fiscales. Pero ya os digo que no se está utilizando mucho por desconocimiento y ¿por qué? Pues porque también hay que ir al notario, hombre, conlleva un gasto todos los años, cada vez que se hace la aportación, luego hay un control por parte de la fiscalía, pero sí que es una figura recomendable. Yo no digo que vayamos a poner un piso o un patrimonio inmobiliario de esta forma, en esta modalidad, que también yo en tantísimos años solamente he visto un caso de una aportación de una vivienda de un patrimonio protegido. Pero no está mal que nos planteemos esta posibilidad porque imaginaros que tenemos que comprar una silla de ruedas para nuestro hijo o algo que... Entonces, si lo hemos hecho con cargo al patrimonio protegido, pues podemos obtener ese gasto y además la desgrabación correspondiente por la aportación al patrimonio protegido. Como veis, puede tener sus ventajas fiscales. Es cuestión de que lo conozcáis, de que os lo planteéis y que, bueno, pues digamos que no es desdeñable ver las ventajas fiscales. Lo podéis comentar con vuestra persona sobre fiscal y, bueno, pues se pueden hacer aportaciones. Normalmente, ya os digo, suelen ser en torno a unos 6.000 euros porque hay unos topes de aportación para la desgrabación en el IRPF y, bueno, pues si lo meto en esa caja y de esa caja luego lo saco para gastos derivados de la discapacidad de mi hijo, pues perfectamente, perfectamente, porque obtengo la desgrabación. Y si no lo meto primero en esa caja, pues no obtengo la desgrabación. El gasto va a ser siempre el mismo. Si yo tengo 6.000 euros en mi cuenta, pues los gasto. Pero si esos 6.000 euros de mi cuenta los pongo en la cuenta de patrimonio protegido, los voy a gastar también, pero obtengo la desgrabación. Bueno, una menos cuarto casi. Sí, Juan. A ver, por ahondar en el patrimonio protegido, un saludo. Ah, sí, el micrófono. Sí, por ahondar en el patrimonio protegido, el problema que había hasta hace unos cuantos años desde el punto de vista fiscal es que la hacienda aquí, por ejemplo, la hacienda Vizcaína no contemplaba que pudieras hacer uso de ese patrimonio protegido en gastos específicos de tu hijo. O sea, a ver, no vamos a hablar de darle de comer o darle de esto. Pero en gastos, bueno, pues tienes que comprar un coche. El coche tiene que ir a nombre de tu hijo. Puedes justificar de alguna forma el gasto en ese coche, ¿no? Entonces, la hacienda desde hace, digo, desde el punto de fiscal, a mí lo que me ha informado mi asesor fiscal, ¿no? Entonces, permite el hacer uso de ese patrimonio protegido. Sí, 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 por supuesto, es que esa es la idea. Lo que pasa, claro, con el tema de los coches es más complicado. No, pero no me refiero solo a coches, me refiero a que antes el patrimonio protegido era, bueno, pues yo voy haciendo una hucha, desde el punto fiscal, por cada mil euros me deduzco trescientos hasta un límite de nueve mil, sí, nueve mil creo que son, perdón, diez mil, sí, y ¿qué es lo que pasa? Que claro, estoy haciendo una hucha inmensa que luego, pues cuando tenga que ir a una residencia le empieza a contar puntos y el problema no es que tengas que pagar, es que igual entra el último porque tiene muchísimo patrimonio. ¿el patrimonio protegido no cuenta ni siquiera para la RGI, por ejemplo? No, por eso es un patrimonio protegido. De todas formas, a ver, lo que sí que hay que decir es que es una figura poco conocida, pero no solo poco conocida para las familias, sino para los operadores jurídicos y para las administraciones. Entonces, por eso hay diversidad de criterios, como tantas situaciones fiscales que los criterios son diversos. Yo creo que es una herramienta que es interesante que la tengáis presente. Y lo que digo es que lo que tiene de más es que, o sea, no es un patrimonio que tú estás acumulando y estás haciendo un montón, sino que te permite el uso. No, 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 claro, claro, esa es la idea. Y ese punto la hacienda hace unos años lo ponía en duda. Bueno, pues la ley es clarísima. Quiero decirte que yo nunca he tenido, precisamente para eso está el control, que muchas veces incluso hay unos formularios en los que hay que hacer, por ahí hay alguien que quiere intervenir que creo que sabe del tema además. Adelante, adelante. Es decir, que están, de alguna manera, hay hasta unos formularios para hacer, está el control de la fiscalía, tal, en este momento no hay ningún problema. Lo que pasa es que el control de la fiscalía es solo control. Bueno, como todo, ya, ya, ya. El control de la fiscalía desde la ley no han pedido a todas las familias hace dos o tres años de la fiscalía. Sí, 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 exactamente. Bueno, pero deberían de implicarse más. Sí, adelante. Es un tema muy complejo que yo creo que da para una charla completa solo sobre este tema, pero yo hasta hace poco he estado también con otro abogado en otra charla de esto y a nivel nacional y país vasco es diferente en muchos aspectos. Yo lo que no sabía es que a nivel vasco, bueno, por cada diputación realmente, la diferencia está, o sea, esto que decimos de que es un patrimonio que llaman de gasto solo es, parece ser, que aquí. Es decir, en el resto del Estado tú no puedes gastar ese dinero, en teoría, en los cuatro años, cuatro más uno desde que lo constituyes, excepto en situaciones excepcionales que pudiera necesitar el discapacitado para sus gastos vitales. Esos gastos vitales es lo que en ningún sitio viene que son. Uno dice que es comida, otro dice que son pañales, otro dice que es una silla de ruedas, pero incluso inspecciones y hay varias en Madrid, en Barcelona, en otros sitios, han dicho que el colegio de educación especial no es una necesidad vital, que el que se vaya de excursión o a un campamento de Aspace, que yo lo he pagado con el patrimonio no es un gasto vital y ha habido inspecciones que han hecho tal. El problema debe ser que aquí en Vizcaya y yo he llamado millones de veces a tal, pero nadie te lo da por escrito, en la norma no se habla de esos cuatro más uno. Como no se habla de esos cuatro más uno, se considera que no existen y que lo puedes gastar desde que lo constituyes. Pero hay bastante tema con este tema y yo conozco gente a la que le han inspeccionado y han considerado que se había gastado el dinero y que no tocaba y ha tenido que fiscalmente devolver el señor al patrimonio y quitar la desgrabación. Entonces, es un tema que yo creo que por eso hay gente que no se atreve, porque además en los foros de padres que estamos en estos temas, pues los del País Vasco pues somos los menos y todo el mundo dice no, no, hay que esperar cuatro años porque bueno, tú te arriesgarás si lo gastas o no lo gastas. Generalmente no inspeccionan, pero cuando inspeccionan te pueden decir que te lo has gastado y que no tenías que haberlo hecho. Desconozco en otros territorios pero desde luego en nuestra experiencia aquí nunca se nos ha planteado ningún problema. A mí es que el otro día un abogado de Madrid dijo que es porque aquí la ley foral que regula el patrimonio protegido aunque se regula en la general no establece los cuatro más uno para disponer del patrimonio. Aquí lo único que se establece son las cuantías. Solo se establecen las cuantías. Eso es, efectivamente. Y la forma también de desgrabación fiscal es diferente que en el resto de... Por supuesto. Y es distinto en Álava que en Quibuzcoa y en Vizcaya. Bueno, en definitiva, nosotros nunca hemos tenido problema. No merece más la pena que en otros. Y la idea es esa que conozcáis y que, bueno, de acuerdo con vosotros a los fiscales y con nuestra aportación si lo consideráis necesario pues podáis utilizar esta herramienta que ya digo, insisto, la finalidad es fiscal fundamentalmente aunque el legislador quizá quería hablar de proteger porque ya os digo que ya hace unos cuantos años y esa ley reformó muchas cosas muchas otras normas pero al final se ha quedado con la fiscalidad como utilidad. Sí, pero hay gente que utiliza meter un piso por ejemplo en vez de una herencia en el patrimonio porque no tiene que pagar impuestos hay una serie de temas a nivel sobre todo fiscal que son impuestos. Ya que tengo el este perdonad voy a aprovechar para hacer una pregunta en el tema este de la tutela la curatela nosotros tenemos un hijo con mucha discapacidad no tiene capacidad de poder expresar lo que quiere vamos sería lo que antes se hubiera incapacitado directamente no es un caso de estos en los que se le puede preguntar o se puede ver lo que él quiere entonces en estos casos yo entiendo que lo habéis contado realmente solo haría falta una guarda de hecho en principio pero a mí todo lo que me dicen en los padres de niños que conozco que se han acercado a los 18 años es que eso es en principio pero que luego los bancos o vas con una curatela o no te dejan administrar las cuentas o entonces eso realmente para estos padres que ojalá pudieran pudiéramos preguntarles a nuestros hijos que prefieren pero que no pueden porque no tienen la capacidad para poder expresar ni comprender ni nada de todo esto y tenemos que realmente protegerles administrando y decidiendo por ellos que es lo que tenemos que hacer ir directamente a la curatela o quedarnos ahí vamos a ver eso que planteas es consecuencia de la mochila que llevamos que al llegar a los 18 años había que incapacitar a todo el mundo con la vieja ley eso con la nueva ley ha desaparecido entonces si hay una guarda de hecho que funciona no habría por qué ir a una curatela representativa en este caso si tiene grandes necesidades de apoyo ¿qué está pasando? que los bancos o la seguridad social antes os he dicho que había problemas que no íbamos a hablar de problemas pero bueno ha surgido eso es bueno esos problemas están surgiendo con las entidades bancarias ¿vale? ¿qué ha pasado? que en julio el pasado julio hubo un acuerdo un protocolo de actuación suscrito por la Fiscalía General del Estado con dos grandes asociaciones bancarias y auspiciado también por el Banco de España como observador que se han establecido unos criterios o directrices para que los bancos admitan la guarda de hecho bien ¿qué está pasando? que está costando claro es de julio o sea hace cuatro días tú vas a una ventanilla a un banco le dices ahí a la persona que eres la guardadora de hecho de tu hija o de tu hijo y dices ¿qué me está usted diciendo? eso está dando dificultades pero ya empiezan a existir protocolos de actuación en determinadas entidades bancarias sobre guarda de hecho la cuestión radica en cómo probar la guarda de hecho ¿de acuerdo? la guarda de hecho se puede probar mediante un acta notarial son ya casos muy puntuales ¿no? hoy queríamos hablar un poco más genérico pues un acta notarial de guarda de hecho la familia comparece ante el notario y el notario constata que se da esa guarda de hecho también se puede obtener la guarda de hecho a través de una resolución judicial cuando hay una revisión el juez dice no hace falta la patria potestad prorrogada rehabilitada antigua no hace falta la tutela antigua como hay que revisar todas las resoluciones constato que hay una guarda de hecho lo pone en la resolución existe guarda de hecho los guardados de hecho son sus padres bueno pues eso es una técnica o una dinámica que hay que utilizar para bancos ¿qué pasa? que igual resulta que no hay forma pues por las circunstancias o porque vuestro hijo necesita muchos más apoyos como decía Carlos que aconsejen el tener una curatela representativa entonces hay que acudir a la vía judicial pero en principio si vuestros hijos vuestras hijas van a cumplir 18 años no hay por qué plantearse la vía judicial ¿vale? no hay por qué hay que plantearse la vía de las medidas voluntarias y bueno como hay grandes necesidades de apoyo no serán posibles las medidas voluntarias habrá que plantearse la guarda de hecho la ley dice que lo ponía en una de las diapositivas que el guardador de hecho necesita autorización judicial para muchas cosas pero no necesita autorización judicial para gestionar prestaciones de la seguridad social ni para abrir cuentas bancarias operaciones sencillas esto hay que pelearlo porque los bancos están que no se acaban es que es lo fácil pero claro si somos coherentes con el planteamiento y con nuestro discurso pues os tenemos que aconsejar que no vayamos al juzgado bueno yo os pediría un poquito de paciencia salvo que sea urgente salvo que sea urgente hay que pelear la guarda de hecho bueno anímate a hacer un acta notarial de guarda de hecho vas ahí con tu acta notarial esa era un poco la duda que no es necesaria una curatela aunque necesite grandes medidas de apoyo podríamos hacer una medida notarial de guarda de hecho eso es y con eso muchas gracias o bueno Carlos dice porque igual la curatela o si no si no es suficiente como hemos comentado pues hombre pues pues la figura de la curatela pues te da esa esa formalidad que que se establezca en una resolución todos los apoyos que se necesiten en definitiva como os decía antes que trabajamos un poco a la defensiva claro el del banco quiere un papel del juez porque el papel del notario puede decir bueno usted es guardadora de hecho hoy pero igual mañana no porque igual su hijo ya no vive con usted entonces eso puede dar lugar a y como todo el mundo está aquí trabajando otra cosa sí a los padres os hacen firmar cuando ya los bancos eso se lo toman en serio y algunas entidades que se lo toman más en serio que otras os hacen firmar una declaración responsable ¿os acordáis cuando la pandemia que se firmaba una declaración responsable declaró responsablemente que este trabajador para que se pudiera desplazar de un sitio a otro para que la archaña no le pusieran a matar bueno pues a los padres os hacen firmar una declaración responsable para que si pasa algo en esa cuenta seáis vosotros los responsables pues bueno aquí todo el mundo pues barre para casa ¿no? pero la curatela salvo los supuestos hombre imaginaros que hay supuestos de conductas disruptivas ¿no? que una persona necesite mucho control en su actuación entonces sí que es aconsejable la curatela porque la guarda de hecho no le da la vida ¿vale? pero serían supuestos muy excepcionales si la guarda de hecho de los padres funciona pues entonces con un acta notarial sería suficiente o si no aprovechar la revisión si es que tenéis sentencia que en vuestro caso no la tenéis pero los que tengáis sentencia aprovechar esa revisión para que el juez diga quién es el guardador de hecho hace poco hemos tenido una sentencia de una familia de Aspace que habla de guarda de hecho dice que la madre es la guarda de hecho dice que ese documento sirva de título lo dice y el propio documento dice que sirva para acudir a las entidades bancarias a gestionar cuentas bueno pues eso hay que ver cada caso concreto cómo va la cosa si no hay revisión de medidas acta notarial ¿vale? gracias bueno que es que es casi la hora de la asamblea y la verdad que hemos hablado tanto y vosotros tampoco pero en cualquier caso pues a ver otra pregunta por allí ya vamos terminando por nosotros no hay prisa nada lo mío tiene que ver con el testamento a ver nosotros tenemos hecho testamento y tenemos puesto en el testamento todo lo que queremos que pase hasta si mi hijo falta hay que hacer algún cambio porque yo hemos puesto ya tenemos la resolución judicial sabemos quién va a ser su tutor en caso de que nosotros no estemos ¿cuándo hicisteis el testamento? ¿antes de la reforma? sí cuando mi hijo hizo los 18 años pero antes de de 2021 hombre no estaría mal que te acerques a la notaría para echar un vistazo a ese testamento es que habría que verlo o nos lo digas para echar un vistazo tenemos puesto ya hasta que si mi hijo falta si hay algo quién se va a repartir lo que haya en caso de que mi hijo falte bueno ya he explicado que eso con la nueva ley ha desaparecido ya he explicado que eso con la nueva ley ha desaparecido entonces eso convendría echar un vistazo a ese testamento los bienes heredados sí, sí, sí vale vale perfecto bueno pues nada más muchísimas gracias y cualquier duda pues a través de las compañeras trabajadoras estamos a vuestra ante la disposición ¿de acuerdo? que paséis un buen día venga agur